y que resultó, recibió sobre todo, golpe de vidrios y cortes de vidrios por parte del colectivo y después, bueno, nueve pasajeros, entre ellos un menor, todos trasladados al Hospital Ramos Mejía. Perfecto, José, gracias. Hasta luego. Y esta semana nos tocó nuevamente hablar de una tragedia al volante, otra más en la ruta. Estamos hablando de los micros de larga distancia. O sea, paradójicamente son siempre los micros de doble piso. Hay quienes dicen que no pueden circular más, las empresas dicen que no traen ningún problema. Lo cierto es que este micro volcó, el saldo fue de dos muertos y decenas de heridos. Y hay estudios científicos que venían anticipando estos trastornos del sueño, los problemas en el ciclo del sueño de los conductores de micro de larga distancia. Un informe del CONICET anticipó estos trastornos en el año 2012 en un informe que se llama Evaluación de las características del ciclo sueño-vigilia en conductores de transporte público de pasajeros de larga distancia. Fue hace ocho años pedido por el Ministerio de Trabajo y estamos en comunicación justamente con uno de los que participó de este estudio, Daniel Pérez Chada, director de la Diplomatura del Sueño de la Universidad Austral. Gracias por atendernos, Daniel. Buenos días. ¿Cómo le va, Lorena? Muchas gracias por interesarse en este tema. No, gracias a ustedes por haberse interesado con tanta anticipación, porque vemos que este estudio, si se hubiera tomado en cuenta, tal vez nos estaríamos contando las tragedias que lamentablemente nos están ocurriendo prácticamente todos los meses. A los periodistas nos sorprende la cantidad de tragedias al volante y sobre todo en micros de larga distancia que nos ha tocado cubrir desde el hecho de Dolores, ¿no? Sí, bueno, la siniestralidad vial, los accidentes viales son un problema en todo el mundo. En algunas sociedades son mucho más frecuentes que en otras por distintas regulaciones, por pautas culturales de la sociedad, por múltiples aspectos. Pero claramente los accidentes viales en la Argentina son un problema muy serio que involucra a muchas personas, a muchos bienes, esto involucra la vida de las personas y también intereses económicos muy importantes por costos directos y indirectos, ¿no? La atención de estos pacientes después de los siniestros, más los costos de la recuperación de las unidades. Bueno, es un problema muy serio que vivimos y que, yo no digo que sea un problema que tenga una fácil solución, pero se pueden tomar conductas para tratar de disminuir esta tasa tan alta de siniestralidad vial. Bueno, y ustedes enfocaron... Yo quisiera aquí hacer una... Ustedes enfocaron el estudio... Quisiera hacer una división... Sí, a ver, dígame, Daniel. Efectivamente. Esto fue un... Bueno, yo quisiera hacer aquí una división entre lo que son los problemas del sueño... Sí. ...de personas que tienen enfermedades ligadas al sueño que les impide dormir bien y que por consiguiente tienen somnolencia diurna... Sí. Y por otro lado, las personas que no tienen una enfermedad, pero que por sus hábitos de sueño o sus conductas sociales o demandas laborales, tienen una restricción en las horas de sueño. Claro. Y eso hace que claramente tengamos dos grupos. El grupo mayoritario que es la comunidad con malos hábitos de sueño y un grupo no menos importante de personas que tienen enfermedades ligadas al sueño. Bien. En cuanto al estudio, efectivamente, el estudio fue un estudio que, como usted bien dice, se hizo en el año 2012, se hizo a través de una inquietud de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y en ese estudio se estudiaron grupos de conductores, el conductor y su acompañante, en distintos corredores viales que involucraban distintas distancias. Algunos muy próximos al área metropolitana, como podría ser la costa atlántica, y otros tan distantes como la Patagonia o el noroeste argentino y la región de Cuyo. Lo que hemos hecho fue una encuesta en la que se evalúan múltiples aspectos vinculados al sueño, a la calidad del sueño, a la presencia de enfermedades que puedan favorecer la somnolencia diurna, y en un grupo de unos 170 conductores se hicieron mediciones objetivas para tratar de evaluar el grado de respuesta ante un estímulo inesperado. Eso se llama un test de alerta o una prueba de vigilancia psicomotora. Bien. Y esto nos permitió reunir en un número importante de personas datos subjetivos con encuestas muy bien estructuradas y en otro número no menor de conductores datos objetivos mediados con la tecnología necesaria. ¿Y a qué conclusión llegaron, Daniel? Bueno, las conclusiones a las que llegamos por los cuestionarios es que la mayoría de los conductores tenían una mala calidad de sueño, una deprivación de las horas de sueño, que el tiempo que duermen durante los trayectos es relativamente corto y tratan de recuperar en el tiempo de descanso que tienen en el destino. Claro. Y por supuesto duermen mucho mejor cuando vuelven a su ciudad de origen. Y en los estudios que se realizaron en forma objetiva, lo que hemos encontrado es que el tiempo de reacción, que es una medición que se toma, voy a ser un poquito técnico en esto, pero en la pantalla de una laptop o de una tableta aparece una secuencia numérica en forma progresiva y en algún momento esa secuencia numérica se detiene. Cuando se detiene el número, la persona debe pulsar en un teclado. Y el tiempo que tarda entre que se detiene la secuencia numérica y que pulsa es el tiempo de reacción. El tiempo de reacción, en última instancia, es lo que nos está indicando cuánto tardaría una persona en responder ante un estímulo inesperado, un vehículo que cambia de carril en la ruta, un animal que se cruza o cualquier otra circunstancia inesperada en la ruta. Pero por supuesto esto no es privativo de los conductores. Estas mediciones también se hacen en otros grupos, que yo la hemos hecho por ejemplo en médicos residentes, la hemos hecho en conductores del área metropolitana. Quiero decir con esto, estas son mediciones objetivas que junto a cuestionarios validados, muy estructurados, nos permiten tener información de buena calidad. Por ejemplo, con los cuestionarios, en este mismo estudio, detectamos que el 30% de los conductores tenían preguntas o respondían preguntas que sugerían fuertemente la presencia de apnea de sueño. Mire usted. La apnea de sueño es una enfermedad que se caracteriza por pausas de la respiración durante el sueño. Claro, sí, sí. Estas pausas de la respiración se repiten 30 o 40 veces por hora de sueño, en las formas severas de la enfermedad, y cada pausa termina cuando el cerebro tiene un pequeño micro despertar, como se llama técnicamente. Entonces, la persona que tiene apnea de sueño, frecuentemente suele tener excesiva somnolencia diurna, como consecuencia de estos reiterados micro despertares. Y esta asociación entre apnea de sueño y somnolencia diurna, se hace mucho más manifiesta cuando las personas están haciendo tareas pasivas o tareas monótonas. Muy monótonas como puede ser estar en la ruta 2, por ejemplo. ¿No? En una autovía manejando... O alguna más despoblada. Claro. Pero bueno, no quiero entrar en esas disquisiciones. Pero acá hay que tener en claro que no hay personas culpables. Acá lo que hay son personas que pueden tener una enfermedad, como la apnea de sueño, por nombrar una de las más prevalentes, u otras enfermedades del sueño, o que la misma situación, digamos, social, laboral, contractual, y la misma demanda de la sociedad. Porque la gente se va de vacaciones y quiere viajar de noche para llegar de día a su destino y a las 9 de la mañana estar en la playa. Eso es una demanda que nosotros imponemos. Ahora, hay que modificar estas conductas, porque la noche no se ha hecho para trabajar, la noche se ha hecho para dormir. Claro. Y el cuerpo, fisiológicamente, no está preparado para tener un alto nivel de alerta en las horas de la noche. Está preparado para tener alerta adecuada durante las horas del día y dormir en la noche. Totalmente. Porque el ciclo sueño-vigilia está fuertemente influenciado por la luz y la penumbra. Entonces, cuando hay oscuridad, todo nuestro organismo se predispone a ajustar los mecanismos para dormir. Si nosotros tenemos conductores nocturnos, tenemos trabajadores en turnos, tenemos profesionales de la profesión que usted quiera elegir, médicos, personal de seguridad, personal de salud... Sí, 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 despierto durante la noche. Y muchos otros que tienen que estar despiertos durante la noche o trabajar en turnos, en esas personas es inevitable. Y hay todo un capítulo sobre la medicina y la calidad de la vida y la salud de los trabajadores en turnos. Pero volviendo al tema central, que son los accidentes viales, yo creo que debemos estar muy atentos en tratar de disminuir esta fuerte presión que hay sobre el transporte nocturno, sobre la restricción de las horas de sueño, porque eso indudablemente va a aumentar la traza de siniestralidad. Fíjese usted que hay trabajos que demuestran que en las horas del día, cuando hay una mayor concentración de vehículos en las autopistas, hay menos accidentes viales que en la noche, donde la concentración de vehículos es mayor. Y sin embargo, los accidentes viales son más frecuentes. Doctor Pérez Chada, muchísimas gracias. Ha sido muy claro. Hasta luego. Muchas gracias a usted y gracias nuevamente por el interés. Hasta luego. Hasta luego. Es un combo tremendo, porque recién lo decía el doctor, hay choferes que están trabajando horas de más, que están durmiendo muy poco, que de hecho están poco capacitados. El problema de los accidentes viales es tremendo en la Argentina. Para que tengan una idea, en toda la historia de la aviación, del aerotransporte en Argentina, hubo 339 víctimas, en accidentes con aviones o con helicópteros. En los accidentes viales hay 5.500 víctimas por año. 5.500 personas mueren por año en rutas argentinas. Es la principal causa de muerte en jóvenes de 5 a 29 años. De 5 a 29 años, la principal razón de muerte en la Argentina es un accidente vial. Y ahora están en la palestra, están bajo la lupa, los micros de dos pisos, que son mayoría en la Argentina. Cerca del 90% de los micros que transportan gente en la Argentina son de dos pisos. Y por eso el Ministerio de Transporte va a decidir en 60 días, se está tomando 60 días para hacer un estudio y un relevamiento, si los micros de doble piso son aptos para nuestras rutas. El Ministerio de Trabajo va a evaluar técnicamente a los micros de dos pisos. Los va a evaluar en equilibrio, los va a evaluar con diferentes pruebas y va a crear una comisión que va a determinar eso. ¿Son seguros los micros de dos pisos? Van a aumentar los controles también, y esto en conjunto con la CNRT, y van a evaluar las penalidades y las sanciones previstas. El tema es, no hay suficientes inspectores de la CNRT para controlar a la cantidad inmensa de micros que hacen trayectos provinciales, locales, regionales, nacionales, a lo largo de la Argentina. Así que el problema va a seguir, y es un problema que, insisto, se cobra 5.500 aproximadamente, pero es un número que no cambia desde 2016. 5.500 muertos.